Alianza Petrolera viajó a Pasto para asumir el partido de la fecha 12 de la Liga. El equipo petrolero viajó con 18 jugadores. Pasto es un equipo que ya hay mucha información del mismo. Hoy tuvimos la oportunidad de diseñar y trabajar la estrategia que tenemos ante ese compromiso. Básicamente, no me preocupa Pasto, estoy más enfocado en que nosotros nos llenemos de seguridad y que podamos plasmar nuestras ideas y nuestras formas. Y vamos con la firme intención de sumar. La máquina amarilla que espera engrasar su primera victoria en la Liga solo tendría una variante en el once inicialista y es la presencia de Cooperman por Saldaña que no puede estar por acumulación de tarjeta. Yo voy a estar trabajando con el equipo en campo, efectivamente, plasmando lo que nosotros queremos y tenemos para Alianza. Va a estar el profe Montesino, como hace parte del cuerpo técnico, va a estar dirigiendo los partidos bajo el asesoramiento nuestro, que vamos a estar en todas las plazas, efectivamente, pero no vamos a estar en la línea por lo menos este semestre. Un día y medio de trabajo con el equipo amarillo y negro tuvo el nuevo estratega de Alianza Petrolera, Hubert Boder. Ha sido importante, ¿no? Mucha crioterapia. El equipo está descansado para lo que se viene el día sábado en la ciudad de Pasto. El equipo quiere levantar cabeza, obviamente, y para eso nos tienen recuperados, para ir al 100. Como todos los rivales, va a ser un partido muy complicado. Un gran equipo con jugadores de experiencia que vienen haciendo las cosas muy bien. Somos conscientes de la posición en la que estamos, pero lo único que podemos hacer nosotros para revertir esto es salir a buscar los partidos. Sí, ya pasamos la página, ya pensamos positivo, vamos a la ciudad de Pasto a sumar y a jugar bien, que es lo importante. Alianza viene de caer por la fecha 11 de la Liga 2x0 ante Millonarios, mientras que su rival viene de empatar de visitante 2x2 ante Santa Fe. Pasto Alianza este sábado en el Estadio La Libertad a partir de las 5.30 de la tarde.